11.55, nos estamos yendo, pero no sin antes comunicarnos con la concejal Laura Abate del bloque Raúl Alfonsín por Cambia Mendoza para saber cuál fue la actividad que hubo hoy en el Consejo Deliberante. Recordemos que los martes en Rivadavia hay sesión de Consejo Deliberante. Buen día, Laura, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos con Eduardo para preguntarte cuál es la actividad que hubo hoy, si hubo algo importante, que se trató, en general siempre es importante, pero lo que se trató hoy... Mira, hoy día tuvimos como destacados seis asuntos que tuvieron despacho, o sea, seis asuntos expedientes que tratamos para darle resolución y que fueron votados. Estuvieron entre los temas que debatimos el concurso abierto para cargos del Ejecutivo Municipal, que es un tema que es bastante importante, teniendo en cuenta que a lo que apuntaba es un proyecto presentado por el Bloque Colinas, apuntaba justamente a que los cargos que estén tomados en alguna oportunidad en la municipalidad sean a través de concurso. Lo cual lo acompañamos porque nos parece que es importante, que es un avance, en lo que respecta a transparencia de lo que son adquisiciones de nuevos cargos. También tratamos, como proyecto de declaración, respaldar la nominación del Premio Nobel de las Abuelas en Plaza de Mayo. Ese proyecto también fue del Bloque Peronista, pero si bien es de la oposición, consideramos que era importante respaldar esta nominación, teniendo en cuenta la lucha que vienen trayendo estas abuelas en la recuperación de la identidad de todos aquellos niños que fueron secuestrados en una etapa tan compleja de nuestra historia. También estuvimos tratando el tema del casino y de su estacionamiento. En alguna oportunidad, en el mes de julio, estuvimos ocupada la Banca del Pueblo por este tema y bueno, han salido proyectos de informe en relación a ver cómo se ha abordado y qué es lo que se ha hecho en relación a este tema por parte del Ejecutivo Municipal. También un tema de medio ambiente, en cuanto a reciclado de papel en el municipio de Rivadavia, también importante, teniendo en cuenta que el municipio viene trabajando en una onda verde, por así decirlo, también se acompañó a este proyecto. Y creo que, bueno, se habló un poco de moving, pero bueno, básicamente los asuntos con despacho son esos que te acabo de mencionar. Bien, Laura, entonces un martes con mucha información y también muchos temas que han tocado ahí en el Consejo y que seguramente los ampliaremos en otro programa con más tiempo ahí para tocar algunos temas que están muy importantes, como es el tema del reciclado y demás. Así que, bueno, te agradecemos para que nos comentaras un poco también desde el bloque Reuner From 5, que fue lo que se trató en la mañana del día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y lo que necesiten saber, siempre estamos a su disposición. Bueno, te agradecemos entonces la comunicación, que tengas una buena jornada. Igualmente, buenos días. Muy bien, ahí pasaba Laura Abate, concejal del bloque Reuner From 5 por Cambia Mendoza, comentándonos acerca de algunos temas que se tocaron también en lo que fue la mañana de otra sesión acá en el Consejo Liberante del Departamento de Rivadavia.